Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy estamos en la parte 2 de la serie de Consiguiendo Logros en la 1.16. Sé que había dicho que iba a ver la lista de logros, pero dije, no, mejor lo que voy a hacer es meterme y ver aquí los progresos y ver cuál podemos hacer. Desgraciadamente hay cosas que pues creo que aún no puedo, pero trataré de hacer por ejemplo esto, plantar una semilla y mirar cómo crece, o sea, plantarla y esperar a que crezca, tal vez es lo que haré. Este o si encuentro hierro, pues fundir una gota de hierro, o sea, no trataré de hacer mínimo un logro de esos, ya saben que trato de hacer mínimo uno por capítulo, o es lo que trataré de hacer. Voy a irme quitando esto para irnos, y pues eso, esto lo estoy grabando todavía una semana antes de que vean el primer capítulo, no sé si lo habrán apoyado o no, espero que sí. Si no, pues la serie terminará por el capítulo 5 o así, dependiendo del apoyo. Ya saben que si tienen sugerencias, tips y demás pueden dejarlo en comentarios. Si les gusta la serie y quieren ver más, pueden dejar por favor su like para enterarme de que, pues, eso que les gusta y quieren ver más. Si son nuevos, no olviden suscribirse, activar la campanita y por favor, pues, compartir para que más gente venga a verme y yo duerme a crecer el canal. Si les interesa mi otro canal de variedad, pueden checarlo en la descripción también. Y si no, vamos a ver aquí que vi esa cuevita, vamos a ver si hay algo, aunque antes había un esqueleto. No lo está tan alto. Pero aquí está como muy enredada la subida. Está muy abajo, ¿eh? No, les dejo, déjenme, me hago ocho antorchas. Mejor. A ver, la subida está por aquí. Tengo otros bloques, sí. Ahí así. Ahí así. Bueno, oigo zombies por acá. Por mi izquierda. Eso no quería hacerlo, pero bueno. El problema es que no sé si escucho... Zombies pequeños. Bueno, por acá hay lava. Nada más. Entonces, por abajo es donde está el... Bueno, por abajo o por arriba, ¿eh? Ahora te encontramos zetas. Pues si acaso las agarro, porque algún día tendré que hacer algún logro con eso, entonces. Será algo necesario. Aquí hay un lago de lava, qué raro. Pero yo las agarro. Y eso. Este, no tengo muchas antorchas. Voy a hacer más. Hay unos cuantos palos. Hay las que me alcancen y ahorita agarro un poco más de carbón, ¿no? En sí, lo que quería hacer era buscar una aldea o algo así. ¿Saben? Miren, está todo encerrado. Los zombies están ahí por las paredes en otra cueva. Entonces no buscaré. Lo que haré, miren, tengo aquí este de hierro para ese logro. Creo que no hay más. Ah, miren, sí hay ahí. Aquí. Yo voy a tener nuestro primer hierro acá en la serie. Y hacer ese logro de una vez. A ver si puedo hacer lo de los cultivos. Aunque les digo, para eso tendré que encontrar una aldea. Así que no sé si podré. Vamos a explorar un poquito. Y les digo, tal vez, este, mientras exploro ahorita haré cortes. Si no hay nada interesante. Pero pues lo comenten. No sé si no les molesta que haga cortes y esas cosas. O sea, trataré de no hacer muchos. Por lo menos la primera vez que hagamos las cosas será que lo vean bien. Y ya sé luego me voy a farmear, este, minerales o eso ya después de que lo hayan visto. Entonces ya, ahí sí ya podré hacer cortes sin problemas porque es algo que ya vieron. ¿No? Ahí comentenmelo. Digo, me gustaría buscar una aldea. Pero con mi suerte no habrá ni una cerca. Perfecto. Bueno, hay un cerdo que también me hacen falta, de hecho. Ah, mira, es que acá está la rabín. Todos los zombies pueden estar por ahí abajo. Como ven, aquí hay hierro. Y todo, pero bueno, por ahora no voy a bajar. Una abeja por aquí. Ah, sí, la rabín que la vi, la vi por allá. Pero bueno, traspasa todo esto. Así que vamos, creo que me traje todo, ¿no? La cama, el horno, esto, creo que sí. Vamos a ver qué víamos hay por acá. Y trataré de subirlo. Para ver desde arriba y a ver si puedo ver una aldea o algo así. Les digo, probablemente haré cortes porque no quiero que estén 15 minutos viendo esto. Y tenemos que hacer mínimo, les digo, mínimo un logro. Porque pensé que había logros más fáciles que hacer, pero al parecer hay unos que están medio complicados. Así que a ver. Bueno, por ahí hay otro bioma distinto. Por acá no se ve nada. Disculpen si exploto un poco, pero les digo, por eso tengo pocos chunks y todo, porque... Pues al descubrir zonas ya ven cómo va petando. Entonces si pongo más chunks, imagínense cómo estaría mi compo. Explota, entonces... Por eso lo tengo así. Pido disculpas. A ver, bajamos aquí. Por acá no veo nada. Perfecto, quería caer en la hoja y cae aquí, pero bueno. Bueno, como ven hay mar, de hecho. Bueno, pantano. No se ve nada de qué constructs tengo. Tengo 7. Normalmente le pongo 4 para que no pete, así que imagínense. O sea, me la estoy jugando, por así decirlo. Pero bueno, aquí hay un poco de caña. La agarramos para dejar plantar más. Pero aquí todos los ítems se van a usar, entonces aquí no puedo dejarme cosas como las setas y la caña. Tengo que llevármela para tenerla ahí en casita. O sea, me gustaría empezar a hacer la casa. Quiero buscar un terreno, pero les digo, me gustaría buscar una aldea para tenerla cerca. O sea, sinceramente me gustaría. Miren tortugas. Que por ahora... Ah, y el delfín y todo. Pero si acaso dejo las coordenadas para que me acuerde. No voy a hacer que se me olvide. Y les digo, por ahora no veo nada. No son flores ahí arriba. Les digo, probablemente iré haciendo cortes. Bueno, ahí hay caña. Ahí enfrente también. Ya sé que voy a agarrar esa caña. Y pues ahorita volvemos, ¿no? A ver si pueden encontrar... Ah, miren, calabazas ahí arriba también. Digo, ya va medio capítulo aquí, desgraciadamente. O sea, como hago capítulos cortitos no puedo darme el lujo de explorar mucho. Así que... Y a ver si hago un corto ahorita para buscar una aldea. O si no, este... Para el siguiente buscaré las coordenadas. De donde hay una. Para ir. A ver esto. Agarramos también esto unas cuantas. Ya que tampoco calabazas no es que haya muchas. Pero estamos con una o dos para plantarlas. Yo creo que está perfecto. Ay, con esas ya. Esto va a ser de noche, creo. Así que nosotros vamos por aquí. Yo creo que ya el corte ya se acerca. Uy. Me la jugué. Bueno, aquí hay una cueva. Perfecto. Y explotó, genial. Lo peor es que ni se cargó al zombie ya te lo podrías haber cargado, ¿no? Perfecto, se me cambió el cursor. Pensaba que había como un slime pero no era el zombie caminando. Bueno, esqueletos sí que hay. Pero no quiero aventurarme así aquí. Aún no estoy preparado. Así que pues voy a agarrar un poco de carbón también, que me hace falta. Y digo, aunque se va a hacer el... Es que si encontraba una aldea, pues sí puedo hacer los cultivos. Pero pues... No viene nadie, se va a hacer de noche. Perfecto, ahorita duermo. Este si no lo encuentro, pues se me va a complicar. Aunque de hecho en sí puedo hacerlo, ¿eh? O sea, me crafté una asada. Y luego aquí en medio del mundo, ¿no? O sea, de que puedo, puedo. Ahorita me lo pienso, a ver. Y es de noche, así que dejen, me pongo la camita, que no quiero morir. Punto de reaparición, pero bueno. Ya cuando tengamos casa ya tenemos un mejor punto. Ahora tenemos carbón y todo. Les digo, puedo gastar una asada. Y planto. ¿Sabes? Sin problema. Voy a poner abajo es donde estaba. ¿Saben qué es lo malo? Que estoy buscando, encontrando muchas cuevas. Y que cuando busque no voy a encontrar ni una. Ya lo estoy viendo venir. Miren. Miren la cantidad de cuevas que hay. No se ve nada. Se ve mucho mar por aquí. Por todo alrededor de la isla. Pero bueno, yo creo que voy a buscar entonces un. Voy a hacer un corte para buscar una. Una aldea. A ver si encuentro. Y si no, pues mínimo. Bueno, dejaré. ¿Puedo hacer un bote? Sí, de que puedo, puedo. Ok. Solo quería hacer irme a explorar un poco por ahí. Dije, a ver si con el bote me da un logro, pero no. Este. ¿Ven lo que quiero hacer? Es. Una asada. Bueno, no, de hecho ahorita lo haré ahí junto al agua. Porque aquí creo que no va a servir, ¿verdad? Ja, ja. El mío, ahí hay como un templito, algo así raro. Miren, ahí se ve la izquierda. Este, aunque sí, lo que me falta son semillas. Perfecto. Voy a agarrar la mesa, la voy a poner ahí junto y me voy a ir a explorar un poco en bote. A ver si encuentro alguna ley cerca del mar o algún otro bioma, ¿no? Que, de hecho, hay un desafío, bueno, un logro de... Miren, descubrí todos los biomas y llevamos 8 de 42. No sé cuáles 8, sinceramente, según yo he visto como 3, pero bueno. Nos faltan mucho, no sé si ese sí va a ser de los complicados. Como ven, hay estructuras aquí raras. Pero tenemos que ir a explorar un poco. Entonces, lo que haré será poner, bueno, una lazada aquí. Antorchas aquí. Pongo las semillas aquí. Y no sé si aunque esté lejos, cuando crezcan... Ah, no, mira. No, ok, ok. Entonces, con plantarlas te lo da ya. Planto una semilla y mira cómo crece. O sea, simplemente por plantarla te la da. Entonces, lo que haré será ponerme el horno aquí y hacer el del hierro también. Este no hicimos mucho hoy, pero bueno, recorregamos un poco más de materiales. Hicimos dos logros, que es lo importante. Les digo, lo importante en la serie es hacer cosas relacionadas con los progresos o los logros. Y es lo que hicimos. Si quieren más acción y todo, pues igual pueden comentarme qué logros quieren que haga. Hoy un zombie. Ahogado. Bueno, un ahogado, pero bueno. Edad de hierro. Hunde un lingote de hierro. Pues ahí lo tenemos. Entonces, pues sí, yo creo que para el siguiente capítulo ya habré buscado en la semilla para ver dónde hay aldeas. Y este, pues ya para poder buscar un lugar cerca de una aldea y hacer una casa. Y poder hacer otras cosas, ya que hay progresos que son... Bien, un día de cambio con un aldeano, que puedo hacerlo ahí. Este también puedo hacer... Invoco un golem de hierro para que voy a hacer una aldea. O sea, ¿puedo hacer estos dos? Bueno, este todavía no, me falta hierro, pero bueno. Reproducir los animales. Si ya con la aldea, a lo mejor me dan materiales para una caña. Cultivos para esto, reproducir los animales. Atrapar un pez sin caña de pescar, que ese se puede con un cubo con agua. Eso es fácil. Y les digo, ya iremos viendo. De aquí. Pues de aquí nada más es protege con una parte de armadura de hierro. No es hierrónico. Que estos dos los haremos en el siguiente capítulo. Les voy a practicar con un escudo. Un bloque de obsidiana. Diamantes. Entonces subiremos haciendo así, pero bueno. Faltan muchas pestañas por aquí. Sugíranme tips. Este, ¿qué logros quieren que haga? Este, bueno. Ya saben que... O sea, que me comenten, ¿no? Cuáles quieren que haga rápido y todo. Pero bueno, ya de todo. Se iré viendo basándome en esto. Y en lo que nos ofrezca el mundo. Por si... Por lo de los biomas y todo eso que hay que hacer. Obviamente no me comenten. Mata al dragón. Porque ese pues será hasta después. No sé si podré. Pero eso será hasta varios capítulos después, ¿vale? Si es que apoyan. Así que demuestren el apoyo y que les gusta. Pues obviamente dejando un like. Comentando opiniones, tips, sugerencias. Cosas que quieran ver y demás. Recuerden que tengo otras series. Listas de reproducción que dejo aquí en tarjetitas. Y demás por si les interesa más cosas de Minecraft. No olviden, si son nuevos, suscribirse. Activar la campanita. Y por favor compartir con amigos y amigas. Para que el canal siga creciendo, ¿no? Sin más, pues yo creo que me despido. Yo creo que el bote si lo pongo no me da nada. Efectivamente no me da nada. Así que ahí lo dejo. Espero que sea el último y pues me despido. Nos vemos en otro video, ¿no, gente? Igual mi otro canal está en la descripción. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Un poco... De hecho, creo que fue peor. Pero bueno, recolectamos más materiales. Aquí tengo la mesa de crafteo. Las semillas me las llevo. Me llevo las antorchas. Y pues, o sea, me subo. Pero aquí me despido, ¿no, gente? En el siguiente capítulo trataré de buscar aldeas. O la ubicación de ellas para poder ir. Y empezar a tener nuestra casa. Almacenar las cosas. Y progresar más rápido con los logros, ¿vale? Y ya con el hierro y todo, pues mejorar las armas. La armadura. Y poder irme a minas a sacar muchos minerales, ¿no? Ahí nos vemos en otro video. Y adiós.